Música Estamos en la finca El Lituero, en la segunda parte de la montería organizada por Saúl Bravo, donde 25 monteros y 14 realas están cazando las 700 hectáreas que tiene la finca. En la primera parte de la montería hemos acompañado a diferentes cazadores colocándose en las torretas en traviesas, cuerdas o pie y pedrizas. Hemos observado con las cámaras aéreas los movimientos tanto de reses como de jabalíes que han sido constantes. Y hemos disfrutado de espectaculares lances, donde los tiros y ladras no han cesado en ningún momento. Escuchame Juli, Josito, mirad todo bien, que hay que cajar todo bien para allá, ¿eh? Venga, seguimos para adelante, venga, pasamos chavales, venga. Muy despacio, ¿eh? Muy despacio que hasta la armada hay como 300 metros, muy despacio. El organizador acompaña a las realas agrupándolas en zonas de monte más fuerte. Esta es la constante de la montería. Reses acosadas por los perros y de vez en cuando jabalí que se levanta del encame. ¡Lance perfecto de ángel a vista de pájaro! Un buen trofeo de ciervo a mitad de la montería. Jabalí que se cuela entre medio de los dos puestos aprovechando la encina como protección. Nuno ha valorado mejor en la pedriza que el jabalí es hembra y está esperando para su cupo un navajero. ¡Gracias! 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 Las realas agrupadas van dando resultado. Jabalíes amagados por el paso de las reses son ahora sacados de los encames por las insistencias de los perros. Carlos tiene el lance encima. Ladras por todos los lados esperando a ver por dónde rompe el guarro. ¡Gracias! 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 Carlos tiene un puesto creencioso de los jabalíes, intentan cruzar el cortadero por la zona más sucia y se encuentran con sus balas, sobre todo los que están bañados de barro, que suelen ser los machos. Venado con cuerna fina cruzando la pedriza, Javier se lo ha pensado, no es lo que viene buscando en el lituero. Saúl sigue gestionando las realas desde su atalaya. Es importante en fincas donde hay jabalíes y reses que los realeros esperen la vuelta de sus perros cuando corren una res. Un jabalí va por la parte alta emulando a las cabras, cada cual busca su huida por donde puede. ¡Suscríbete al canal! Estoy subiendo ahora para arriba, no me ves. Espectacular tiro de ángel en el poco espacio de cortadero que tiene en la parte alta. Así es como hay que estar en los puestos de traviesa, atentos y en posición de tiro. Y ya está en los puestos. José está en posición de tiro en la pedriza. Sabe que hay muchas piedras irregulares y que se puede tapar en el momento del disparo. Este muflón no le convence. No termina de hacer la rosca a la cuerna. A los perros de las realas se les va notando cansancio. Hay considerable caza en la mancha y muchas carreras hechas. No termina de hacer las ruedas. Un nuevo disparo de José a más de 250 metros a cámara superlenta nos da la espectacularidad del disparo. Los lances no paran, las cámaras no bajan la guardia, en cualquier puesto salta el jabalí. La montería está siendo como se preveía, intensa en lances. La pedriza suena en el puesto de Javier, alguna res viene cerca, ahí viene, le hemos dado aire, el jabalí se ha dado la vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El jabalí posee uno de los olfatos más privilegiados del reino animal. Es increíble el poder conseguir alimento bajo tierra y escapar de muchos peligros por su agudeza. Este ha estado a punto de encontrar el calor del cobre. Se ha salvado. La orografía de la finca es muy quebrada, con rocas en las zonas altas y pedrizas en el medio. El sopie es más agradecido para los realeros que están dando todo en el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Damián oye piedras moverse. Tiene pinta de ser una res. Es joven, con cuerna fina. Un grupo de jabalíes va zorreando buscando el abrigo de los riscos. Las realas en su vuelta van cazando más bajas. Tiene pinta de ser una res. Los perros han partido el grupo y uno de ellos se encarama a los puestos de la cuerda. Tiene maneras de ser macho. No le asusta el podenco que le persigue. Carlos lo ha visto. Tiro un poco trasero. No irá muy lejos el jabalí. 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 Un jabalí más que se atreve a cruzar la pedriza que domina a José. El montero ha levantado el rifle. Ha visto que era hembra. Los muflones no han dado la cara. Han pasado en un claro muy pequeño que no ha dado tiempo al disparo. El del medio es muy bueno. La reala va apretando al jabalí para cruzar la pedriza. Pero se resiste. Ahora si va a dar la cara al puesto de Javier. Espectacular lance que se recordará por la belleza de cómo se ha ejecutado el disparo. Y la grabación con cazador y jabalí en el mismo plano. Ese jabalí con ese tiro y los perros encima se cobrará bien. Y la grabación con cazador y jabalí. Los muflones son los que mejor están escapando de la montería. Son bóvidos muy gregarios. Van siempre en grupos. Y si están protegidos en una zona, dan vuelta sobre la misma sin romper en los cortaderos. Estos muflones es lo que están haciendo toda la mañana. Un jabalí va por delante de la realera. Lleva paso lento y hace paradas. Busca escapar sin ser visto. Esta vez Carlos ha necesitado dos disparos para quedarse con el jabalí. Puedo que no se ven nada aquí. Nada malas. No te las hago. ¡Vamos! El montero portugués ha esperado que el jabalí no tuviera troncos delante para hacer un disparo limpio. La finca en Lituero es complicada a cazarla bien. Se necesita experiencia en organizar monterías. Desde el sopía hasta la cuerda hay mucha distancia para cazar las realas a mano. Saúl tiene que ir controlando cada una de las carreras y sujetando a unos para esperar a otros. El jabalí iba herido y los perros lo han cogido al cruzar la pedriza. Una nueva ladra lleva al jabalí a la tierra. La navajera atraviesa a la navajera. Veremos si lo abate algún puesto. Ha pasado como un rayo y lleva dirección al Peñón de Carlos. De nuevo el montero ha necesitado dos tiros para dejarlo en el sitio. Carlos está asegurando los lances. De nuevo el montero ha necesitado dos tiros para dejarlo en el sitio. De nuevo el montero ha necesitado dos tiros para dejarlo en el sitio. Espectacular como arremete el jabalí al perro. Lo ha esperado y cuando lo tenía cerca lo ha embestido. ¡Qué peligrosos son los jabalíes heridos o acorralados! Lance viene ejecutado por Nuno. Ha frenado al Macareno con el primer tiro y lo ha tumbado con el segundo. Parece que puede tener un buen trofeo. Con tanto bullicio en la mancha los jabalíes van ya zorreando, intentando escapar de una montería con cientos de tiros y cientos de perros. Tienen que buscar zonas de difícil acceso para huir. ¡Gracias! ¡Gracias! Parecía que esta vez Carlos había fallado, pues no, otro más para el plantel. Nuestra amiga la realera está en forma, lleva ya unos cuantos kilómetros recorridos y no se le nota, sigue al ritmo del inicio de la montería. Muflón, Venado y Montero, todos en el mismo plano de la Pedriza, curiosa imagen que nos da esta zona de difícil movimiento. Están todas las piedras partidas y sueltas de la erosión. Muflón, Venado y Montero Damián lo ha enganchado en los jamones. Los perros nos indican que el venado de Damián se va a cobrar a 200 metros. Saúl indica por la emisora que la montería ha terminado. Manda los realeros a sus camiones y a los cazadores guardar las armas, porque toca moverse de los puestos y marcar el sitio de los animales abatidos para llevarlos cuanto antes al plantel de la casa. En este tipo de manchas duras, el trabajo de las mulas es necesario para ayudar a sus camiones. Sacar los animales, sobre todo de las pedrizas. Pero antes hay que poner la chapa del Montero en su trofeo y hacerse la foto de rigor. Bueno, ha sido un lance en el cortadero a un bonito macho. Haber salido un poquito hacia afuera y cuando se ha querido dar la vuelta para meterse otra vez hacia el monte, pues le he visto y bueno, lo he podido abatir. La verdad es que era un lance bonito y un animal muy bonito. Se dice que el trofeo vale lo que mide y hoy hay mucho trofeo que medir en el lituero. Cuando se ven en campo, se hace una aproximación de lo que puede dar en puntuación. Pero cuando se da el valor final al trofeo, es cuando se mide en la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza Mayor. Donde se da catalogación al trofeo y se contribuye a dar un carácter aún más deportivo a la caza. Consiguiendo, en algunos casos, llegar a las categorías de medallas de oro, plata y bronce. Llegando a adquirir un valor estadístico que permite conocer y promover el desarrollo de nuestras especies cinegéticas de caza mayor. Llegando a la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza Mayor. Este es el primer guarro que hemos tirado a primera hora. Que ha venido, antes de saltar los perros, ha venido a zorrear un poco por la parte de abajo de la pedriza. Y le hemos podido enganchar un tiro perfecto que se ha quedado aquí, en el sitio. Hoy hemos tenido un puesto, el 4 de la pedriza, y hemos podido cazar 6 guarros buenos y 2 venas muy bonitos. Además, normalmente suelo ir a cazar con un amigo o alguien que nos grabe. Y si no, voy yo con un trípode y suelo grabar bastantes imágenes de nuestros lances, de los que cazamos en las monterías. Y luego me gusta enseñarles a mis amigos y tener ese bonito recuerdo. Final de montería, no del día, que sé que te toca ahora bastante labor. Cuéntanos cómo ha ido, Saúl. ¿Qué hay de decir del Lituero? Propiedad de mi amigo Carlos. ¿Qué voy a decir de ello? Es espectacular, Jesús. O sea, de hecho, veis que están bajando todavía remolques. Es espectacular. Me pongo nervioso. ¿Dónde has estado esta mañana? ¿Dónde he estado yo? Bueno, pues en mi sufritorio particular de aquí del Lituero. Es un disco que está en mitad de la mancha, donde controlo todas las sueltas, controlo muchos puestos, controlo las cuatro manos que llevamos aquí de perros. Y bueno, la verdad que es un sitio estratégico donde se ve toda la montería. Está claro que esto es una labor de equipo, pero ¿por qué es importante que estés ahí al pie de cañón? Bueno, pues es importante por el tema de que si no estás encima de la gente y llevas bien las manos, al final estás cazando una montería de 700 hectáreas con monte duro, con muchas realas y muchísimos cochinos. Y si no te pones de pie en ello, puedes tener un problema. Para ti personalmente, o para un organizador de montería, ¿cuál es el peor momento del día y el mejor momento? Bueno, pues mira, te voy a decir la verdad. El peor momento del día es cuando llegas al sufritorio, como bien te he dicho, y no escuchas tiros. Pero el mejor momento del día es cuando recibes a la gente y te van diciendo resultados y vas viendo que los resultados son espectaculares. Como ese ha sido el caso de hoy. ¿Cuál ha sido el resultado de hoy? Pues hemos cobrado 157 jabalís, hemos matado 75 machos con boca, hemos cobrado 34 venados con 25 puestos. Al final la gente contigo adquiere experiencia en puestos de montería. Sí, la verdad es que el grupo es espectacular, me debo a él, Jesús, lo tengo más que claro. Pues nada, Saúl, muchas gracias por acoger a las cámaras de Novatoma y poder haber grabado estas imágenes. Si habéis de sobra que mi casa es vuestra casa, que podéis venir cuando queráis, las puertas abiertas siempre que queráis. Y ya está. Enhorabuena. Muchas gracias, Jesús. Montería El Lituero, en los montes de Toledo. Cantidad, calidad y variedad de trofeos para cazadores exigentes con el lance. Montería El Lituero, en los montes de Toledo.